A ver, dices que no va a pasar la reforma. ¿Les falta un voto, Ricardo, en el Senado? Fíjate. Que decían que iba a ser el tuyo. Bueno, ya me dijiste que no. Imagínate. Falta un senador o senadora. Y ahí es donde hay que poner la lupa, porque es el único lugar en donde Morena no tiene la mayoría calificada. Entonces, hoy somos 43 personas que no militamos en el oficialismo, que tenemos el mandato de nuestros electores, porque que no se le olvide a la gente, que 43% de la gente no votó por Morena. ¿Es falso esto de que todo mundo votó por Morena? Pues no. 43% votó por quienes no militamos en el oficialismo y tenemos un mandato de esos ciudadanos que es oponernos a esta reforma. Ahora, ¿por qué digo que hay que poner el ojo? Porque no es nada más, Azucena, que uno vote con ellos. Déjame decirlo con más claridad. Con una senadora o un senador que falte, es que se enfermó. Es que tuve COVID, influenza, los niños, la asamblea. Lo dejó el camión, lo dejó el avión, se le ponchó una llanta, su hijo tuvo un accidente. El que sienta que se va a enfermar, que de una vez pida licencia y deje que tome protesta a su suplente. Porque ahí sí la opinión pública tiene que ser implacable con los 43. Yo entiendo a los de Morena, Azucena, ellos hicieron campaña prometiendo la reforma. Le tienen que cumplir. Pero si nosotros hicimos campaña prometiendo que no nos íbamos a doblar, que no nos íbamos a vender, que no nos íbamos a dejar amenazar ni intimidar, tenemos una obligación moral de votar en contra de esta reforma. Uno, Ricardo. Con uno que falte. A ver, yo tengo 45 porque estoy contando Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes tienen 22, senadores? Nosotros tenemos 22, Movimiento Ciudadano tiene 5 y el resto son del PRI. Y te va a sumar 43 porque los dos del PRD ya se fueron. Ah, claro, no he restado a los dos del PRD. Tienes toda la razón. Somos 43. Y el error es, ¿quién va a ser el traidor que va a votar con ellos? Bueno, claro que hay que abrir los ojos y que no haya un Judas que se venda por unas monedas. Pero esto es más delicado porque a veces la trampa es más oculta. se enfermó, lo tuvieron que hospitalizar. Se fue al baño, hemos tenido esos casos. En ese momento se fue al baño. Se sentía muy mal. Yo he visto casos de legisladores que fingen enfermedades, mandan traer una ambulancia, los sacan en silla de ruedas con tal de no votar. Así es. Entonces, aquí los ciudadanos tienen que poner la lupa en esos 43. No se vale que una o uno de esos 43 se venda o se doble. Porque 43% coincide el número de los ciudadanos no votaron por Morena y tenemos la obligación. Ahora, tenemos una oposición que se opone con firmeza, sí, pero que siempre presenta una alternativa. Sí queremos una reforma judicial. Sí tenemos un problema gravísimo de justicia en el país, pero no una reforma que está claramente diseñada, única y exclusivamente, para que el gobierno tome el control del poder judicial. Ahora, ¿qué?